Hola Youtube, bueno pues en esta ocasión decidimos hacer un video para que tu puedas ver ahora que ya sabes que tipo de reel ocupar de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo al lugar y a la especie que vayas a pescar ahora te vamos a sugerir que tipo de caña puedes utilizar tu, bueno para empezar tenemos aquí un reel de troleo en todos los reels de troleo que son para acción pesada necesitamos una caña siempre preferentemente de una o dos secciones fibra de carbono muy muy resistente pero que tampoco sea rígida, que tenga también cierta elasticidad para poder resistir pero bueno entonces si tienes un reel que sea de troleo tienes que utilizar siempre una caña de una o dos secciones preferentemente de fibra de carbono como esta okuma que tenemos aquí ahora bien si tu tienes un reel del tipo spinning pero digamos que es de acción media que es lo que te recomiendo hacer? bueno si tu tienes un reel de acción media te recomiendo ponerle una caña de spinning seccionada que tenga la suficiente flexibilidad para que tu puedas hacer un lance de acuerdo al tipo de reel que tienes este por ejemplo es un reel de spinning de acción media con una caña de 2 metros 70 porque no le podemos poner digamos una caña de 3 metros como esta que está acá ok se la podemos poner pero sencillamente si tu llegas a captar un pez que vaya detrás de las olas un pez grande lo único que vas a hacer es que tu caña se rompa por ello ahora te vamos a dar esta recomendación si tu tienes un reel de spinning del tipo surfcasting pero ahora ya un reel de acción pesada algo ya este profesional te recomiendo una caña de 3 metros 60 de largo o más porque? bueno así vas a poder maximizar tus tiros vas a poder tener la suficiente flexibilidad para que tu reel logre sacar todo su potencial y también vas a poder tragar peces muy grandes y hacer tiros muy muy largos bueno amigos espero les haya gustado el vídeo y nos estamos viendo en las próximas hasta luego